¡Hola! ¿Os gusta mi árbol? ¡Qué bonito! Hace unos días subí un vídeo recomendando cuentos y libros para estas navidades y como no podía faltar en esa lista estaba Cuento de Navidad de Charles Dickens y hoy os vengo a hablar de todas las versiones de adaptaciones al cine bueno, todas o casi todas que podéis encontrar porque ha habido muchas a lo largo de la historia Para empezar os voy a hablar de las dos adaptaciones de dibujos que a mí más me gustan las cuales fueron las causantes de que me enamorase de esta historia La primera de todos es Cuento de Navidad con Mickey que se hizo en 1983 pues yo la recuerdo de muy muy pequeña verla tenía una cinta VHS con este cuento y unos cuantos más y me encantaba, era súper tierna esa historia y me encantaba verla todos los años Después, un poco más mayor, descubrí Los Teleñecos en Cuento de Navidad En realidad esta historia la descubrí primero por la banda sonora o sea, yo me sabía la banda sonora de memoria y la película no la había visto todavía hasta unos años después no me vi la película y me encantan Los Teleñecos Esta versión es de 1992 y puede decirse que para mí es la esencia de la Navidad Si yo una Navidad no escucho Los Teleñecos para mí no es Navidad Ahora os voy a hablar de las versiones un poco cronológicamente La primera versión que se hizo de Cuento de Navidad fue en 1901 La primera versión se llamó Scrooge or Marley's Ghost y el director fue Walter R. Bo Después de esta versión vinieron otras cuantas en 1912, en 1916 y en 1935 Unos años más adelante, en 1938, la Metro Goldinmire hizo otra versión titulada Cuento de Navidad Más adelante, en 1951 hubo otra versión que se llamaba Scrooge, un cuento de Navidad y en 1970 se realizó el primer musical basado en esta historia que fue nominado a cuatro Oscars Un año más tarde, en 1971, Richard Williams realizó un corto basado en esta historia que fue el ganador del Oscar a Mejor Cortometraje de ese año Después, en 1984, se realizó la primera película para televisión y hasta ahora la versión más conocida y famosa Esta película la tenéis en Netflix y los que tengáis Netflix la podéis disfrutar La ambientación es muy muy buena y es como una de las mejores versiones que se han hecho de esta historia En el 99, una cadena inglesa realizó otra película para televisión Y en 2004 se realizó un nuevo musical basado en el de 1970 con música de Alan Menken y Lynn Adams Por último, en el 2009 tenemos la última versión de animación en 3D cuyo protagonista era Jim Carrey Esta película también está en Netflix, yo no la he visto aún a lo mejor, a lo mejor cuando suba este vídeo ya la he visto porque tengo pendiente verla en estos días y a ver qué tal Estas son las adaptaciones más fieles a la historia Después ha habido muchos guiños y muchas versiones dentro de las series tanto de personas reales como de animación y después hay 3 películas que es con la misma temática pero un poco más modernas o versionándolas Una de ellas es Los fantasmas atacan al jefe protagonizada por Bill Murray y estrenada en 1988 Fue una de las versiones de este cuento que tuvo bastante popularidad En 2000 el director Richard Stegman, creo que se pronuncia así que es el director de The Man From Earth, que no me pega para nada haciendo esta otra película Realiza una versión que se llamaba Cuento de Navidad de una Diva en la que la protagonista era Vanessa Williams Tampoco la he visto pero bueno, tiene un poco de pinta de ser un poco de antena 3D los domingos por la tarde pero bueno Y por último, en 2009 Maggie McConaway protagonizó Los fantasmas de mis exnovias que también es una versión de Cuento de Navidad una versión moderna y romántica Yo sé que la he visto porque el protagonista era Maggie McConaway y pues tengo que ver una película en la que salga este hombre pero bueno, pues ahí lo dejamos es una comedia romántica típica y que pues para Navidad, para pasar el rato, está bien ya está Y como os decía antes, pues han hecho muchos guiños y versiones en varios sésamo, en los pitufos incluso hicieron una película de Barbie sobre este tema y hay un especial navideño de Doctor Who también Bueno, pues hasta aquí todas las versiones que he podido recopilar de Cuento de Navidad Si conocéis alguna más me gustaría que me lo comentaseis porque quiero ver todas las versiones y contrastar Así que nada, un besito ¡Adiós!